¿Sabes qué pasa? Que yo dejé de preparar gente porque la gente es muy desagradecida. La gente, Fernando, yo no sé en otros deportes, pero en este deporte es muy desagradecida. A mí me han llegado gente para que las prepare tanto chicos como chicas, independientemente de parejas mías, chicas, que las he preparado. Gente que, pero escúchame, que era un reto no, o sea, que era que cualquier preparador dice yo no te cojo, yo no te preparo, porque es que esto es sacar petróleo donde no hay. Bueno, pues gente que no había competido nunca, que lo que hacían era entrenar, los he preparado, las he preparado y cuando ya estaban para salir tal cual que han salido tal, te han dejado tirar por otro preparador de renombre, como puede ser un Raúl Carrasco, como puede ser, que te digo yo, un Miguel Cerezo. Pues la gente no es agradecida. Pero escúchame, ¿tú cobrabas mensualidades? A ver, agentes sí, otros no, la mayoría no. Y eso es un error. Sí, porque parece que no, pero cuando le cobras a la gente se lo toma en serio, macho. No, no, es así, es así, o sea, eso es, yo empecé, no le cobraba a nadie, ya llegó el límite en que digo, no, voy a cobrar, porque es que es mi trabajo, ¿vale? Lo llevabas sin cobrar a nadie. Bueno, yo años, años, yo empecé. Lo que sé, ¿10, 12 personas? Claro, sí, sí, sí. ¿Grandes? Sí, 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 hombre, no lo cobraba a nadie, no lo cobraba a nadie. Y de hecho, venía gente para que los preparara porque veían los resultados en otros, ¿vale? ¿Y más lo cobra? Y no les cobraba. Entonces, ¿qué pasaba? Que no te valoraban el trabajo. Efectivamente. No lo valoran. Y ya pues decidí, digo, sí, pues tú quieres que te prepares, esto es todos los meses, esto es si quieres dieta y entreno online, es X. Si quieres entrenamiento presencial, más dieta, es X. Si quieres preparación para competir, es X más Y. En fin. Si quieres también asesoramiento farmacológico, es esto más esto más esto. Y es lo que hay. Es lo que hay. Pero es curioso que cuando le dices a la gente que le vas a cobrar, ya no le están, ah, es que si le vas a cobrar, me voy a que me pare no sé quién. Ah. O sea, ahora ya no soy bueno. Ahora ya no soy bueno. Ah, pues vete. ¿Sabes? Y ya tomé la determinación de decir, pues mira, me lo tomo para mí, no me paro a nadie, no me complico la vida. Y lo que llevo son personas de calle, ¿sabes, Fernando? Que no te dan problemas, les prepara sus dietas. Ha sido naturales, entiendo, ¿no? No naturales. Por ejemplo, una persona, una chica o un chico normal de gimnasio, que no son competidores, que lo que quieren es mejorar su físico. Vale, vale. ¿Vale? Quieren mejorar su físico a nivel el que sea, a nivel de... psicológicamente, a nivel de que tienen un trauma o no se ven bien, por la psicología que sea, ¿vale? Pues, eso es lo que yo me hago, lo que yo me dedico. O sea, aparte de tener mi trabajo, llevo 23 años haciendo eso. ¿Por qué? Pero estás cobrando, ¿no? Conoces eso. Claro, claro. A ese tipo de personas sí les cobro, porque aparte de que no te dan el problema de un competidor o una competidora que está continuamente, esto, esto no puedo, estoy muerto de hambre, estoy no sé qué, pero 24-7, Fernando, de lunes a domingo, ¿sabes? Y la verdad es que no. Y pues yo solo dije, bolet, bolet, yo no preparo a nadie más por esto, ¿sabes? O sea, tú te sacas un extra con tu gente. Podría haber vivido de ello. En ese transcurso de tiempo fue cuando Darío y yo abrimos el gimnasio, que se llamaba Radical, ¿vale? Y Darío pues dejó el gimnasio, ya siguió su socio y tal, y yo monté al mío, ¿vale? Entonces, pues eso fue en el 2000, en el 2008, preparándome, hice un campeonato de Sevilla, hice un Andalucía. Yo siempre he competido, ¿en qué? IFBB. Sí, sí, IFBB. O sea, la élite. Yo he competido en IFBB y en AF, ¿vale? ISE, yo siempre he competido en las dos temporadas, ¿vale? No como ahora que la gente, no, yo salgo, hago un campeonato, una temporada, no, no. Yo siempre competido. Con la cosa, ¿ya la has visto? Claro, y he hecho las dos temporadas. Desde que empezaban los campeonatos en abril, terminaban en junio más o menos, seguían en septiembre hasta noviembre. Bueno, pues, hice la primera temporada, los Sevilla, Andalucía, los Open y tal, y cuando fui al trofeo, el IFBB, no, el trofeo IFBB de España, no, porque eso fue en el 2005, en el 2008, que estaban en competir el campeonato de España, y, bueno, mi idea era clasificar entre los 3 o 5 primeros, para ver si... ¿Semí pesado? No, hasta de 75 o 80 kilos. Vale. Vale. Entonces, yo mi idea era esa, a ver que estaba, si entraba en podio, en una buena posición, para ver si iba a la preselección del europeo, que el seleccionador de la IFBB es Rafael Ovejero, o en su día era Rafael Ovejero, que creo que sigue siendo. Bueno, pues nada, pues en ese momento, en el transcurso del terminal de los campeonatos, eso, para el terminal de España, pues me noté un raro, porque no subía de peso, porque hubo una etapa, para coger volumen, desde el último que hice, al de España, ¿vale? Que había 3 veces por medio, o bueno, pues para coger más calidad muscular, y todo eso, ¿no? Y yo no subía de peso, yo estaba en un entorno, unas 4.500, 5.000 calorías, que comía diariamente, ¿vale? O sea, que debías de aumentar de peso, y no. Y ya, pues me noté algo raro, ¿vale? Entonces, pues, esto es lo normal, porque iba a haber ido peso por día, y ya fui al urologo, y tal, bueno, me lo consigaron, me diagnosticaron un cáncer, ¿vale? Que era un seminoma testicular, con metástasis. ¿Qué pasó? Que ahí ya, pues, yo no pude ya gestionar mi Ignacio, ¿vale? No podía gestionar 21, tenía 2, el 21, ya me quedaba el otro, que fue el que, cogió Raúl Carrasco más tarde, que se quedó, luego gestionó él, ¿vale? Y yo, pues, entre que me operaban, en la quimio, que estuve un año de quimio, y tal, me tuve, estuve tres años apartado del culturismo, ¿vale? Del mundo del culturismo, y porque, no podía. Totalmente apartado. Sí, sí, o sea, yo no podía, hasta que me empecé a recuperar de la quimio, y de todo eso, desde el 2008, yo empecé a entrenar, todo eso fue en el 2008, terminé con la quimio, en el 2010, y volví a empezar otra vez de nuevo, en el 2011, ¿vale? Como si hubiese, como una persona que no cogió nunca la peso, una mancuerna, ¿vale? O sea, nulo, o sea, ya había perdido todas las formas, de tantas, tantas quimioterapias, y tal, y ahí fue donde conocí. Fíjate, Antonio, ¿qué? Aparte, ¿trabajabas en esa época, en el fútbol operatorio, en qué te refugiaste? ¿Hiciste algo? Porque nosotros, que estamos acostumbrados a hacer deporte. Claro, yo monté, yo, yo monté una tienda de nutrición deportiva, ¿vale? Claro. una de las tiendas de, con Raúl Carrasco, ¿vale? O sea, te enfocaste en eso, ¿no? Sí, que, entonces, pues, monté una de las tiendas, para, a ver, era más que la de oleo, que un gimnasio, porque yo en la tienda, entonces, pues, la llevaba con una ex pareja mía, que me podía ayudar, cuando yo no usaba bien, para que estuviese en la tienda, entonces, era más llevadero que un gimnasio, y nada, y pues, gestionaba la tienda y tal, y ahí fue donde yo ya, quería volver a ser el que era, ¿vale? Porque, me vi totalmente degradado, celularmente, muscularmente, y, pues, digo, bueno, yo tengo que volver a ser la persona que era, no para ganar ningún campeonato, ni para ser ahora, una mega estrella, porque no lo iba a ser nunca, ¿vale? Pero sí que es verdad, que quería volver a competir, porque yo quería volver a sentir eso, y a ver si yo mismo, me marcaba un objetivo, ¿vale? una meta, de volver a ser el culturista que era, bueno, pues, de la casería, que, conozco a Sergio Fernández, ¿vale? El difunto Sergio Fernández, ¿qué? una pena, porque era muy buena persona, y muy buen tío, entonces, en esa época, pues, estaba yo yendo y viniendo a Málaga, y tal, y, me quedé vivir en Málaga, que abrí, que, se quité la tienda de nutrición de Sevilla, y me fui a Málaga a vivir, ¿vale? y hay un montón de salas de entrenamiento personal, y me iba, muchísimas veces a Marbella, porque tenía clientes en Marbella, y Dorian, Dorian Jay, vivía en Marbella, y abrió un gimnasio en Marbella, ¿vale? Y sigue viviendo en Marbella, sigue viviendo en Marbella, bueno, pues, él abrió un gimnasio allí, con unos socios y tal, que tenían dinero, que son los que pusieron el dinero, ¿vale? Y él tenía, él ponía la imagen, ¿vale? Entonces, yo creo que Dorian, dinero tiene que tener también, de todos los Olimpias que se llevó, pero ahí lo pusieron otras personas, entonces, Sergio, pues yo lo quedaba con la mañana allí, entonces, pues, y me dijo, yo le dije, Sergio, dice, yo, tú quieres que yo te ayude, para tu preparación, entonces, me estuvo ayudando y tal, y él se preparaba con Milos Arce, ¿vale? Con Milos Arce. Y yo le dije, yo quiero, que alguien, que, porque Milos es una eminencia, aparte de que Milos, tiene conocimientos de medicina, su padre es médico, su hermana es médico, en fin, en un... Antonio, es famoso las preparaciones, tanto a nivel de entrenamientos bestiales de Milos Arce, como a nivel de farmacopea, dice que va mucho a saco. Sí, bueno, Milos va a saco, a ver, bueno, las preparaciones que... Sí, cuando te coges esto, agárrate, que no te ayudan. Depende, depende, a ver, todos los profesionales, yo, con el único profesional que he estado, ha sido con él, que me ha llevado ha sido él, independientemente de haber estado años con Raúl Carrasco y tal, pero profesional a nivel mundial, ha sido con Milos. También, es que también se habla mucho, pero yo hablo desde mi conocimiento, en primera persona. Sí. Yo también sé que David Palumbo, era una bestia, poniendo preparaciones. O sea, eso era... Con el que venía. Claro. Entonces, esas cosas, a no ser que tú las veas de primera mano, no las puedes decir. Yo, por ejemplo, hablo de lo que conozco. Los dos años o tres que estuve con Milos, no eran preparaciones de caballo, ¿vale? Sí que es verdad que le gustaba mucho usar la insulina y la hormona, pero en mi caso, en mi caso no, porque él sabía de donde yo venía. Él sabía que yo venía de un cáncer. Aparte, tú eras un semipesado, tú no eras un peso pesado. Claro. Claro. No, yo no era ni semipesado siquiera, era un medio pesado. O sea, que no. Entonces, a mí me daba igual. Yo lo que quería, es estar con una persona que supiera en las manos que yo me ponía, ¿vale? De dónde yo venía y que tuviese esos conocimientos. A mí me da igual. A nivel de mucha farmacología, poco, porque yo soy una persona de que la farmacología la tocó muy poco, ¿vale? A mí no me gusta utilizar mucha farmacología porque me da miedo, sinceramente. A mí me da miedo, ¿vale? Tú y yo hemos vivido la época de transición donde se podía comprar los fármacos en la farmacia. En la farmacia. En la farmacia que ibas con tú y te daban todo lo que tú querías, ¿vale? Pues la cosa está como está. Y exacto. Y a lo mejor utilizabas un primo volán y eso te iba que no veas o cualquier tipo de cosa y ahora, pues en el mercado negro, pues lo que antes con dos ampollas te ponía muy bien, ahora ya me dices cuatro botes. Y ahora me ha gustado saber que no tenga batería o algo. Exacto. Miles de cosas. Total, que eso por una parte y por la otra yo tampoco quería tocar, yo ya no podía tocar ni insulina ni podía tocar hormonas ni nada y eso ya Milos lo sabía porque yo en principio yo no contacté con Milos, o sea, a mí Sergio Fernández me pasó el contacto Sergio, ¿no? A través de Sergio. Claro, claro. A mí Sergio Fernández me pasó el contacto de la secretaria de Milos Arce que en su día era Carla Arrieta. ¿Vale? Bueno, pues yo entonces Milos vivía en aquella época en Finlandia, en Helsinki, ¿vale? Que yo hablaba por Skype con él cuando ya contacté, cuando ya me contacté, ya lo contraté porque antes de que yo, o sea, antes de yo hablar con Milos yo tuve que hablar con su secretaria y depositar una fianza de 500 dólares, de 500 euros. ¿Qué me estás diciendo? Sí, 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 esto funciona así. A partir de ahí en mandarle fotos sin conocerse. Sin conocerla de nada, de conocer nada, yo tenía que depositar 500 euros para empezar, para que ella le mandara información, ¿vale? Mía, fotos y tal para ver si él optaba a prepararme o no. Yo le conté... Me imagino, Antonio, que le preguntarías a Sergio, oye, ¿esto es fiable? A ver si luego no me va a coger. Claro, claro, Sergio me dijo que el funcionamiento era ese, ¿vale? Entonces, y además me lo dijo, dice, a ver, Milo no coge a cualquiera, ¿vale? Indudablemente, no es que tú seas un caballo de carrera, tú eres un amateur y Milo prepara caballo de carrera, ¿vale? Igual, con tu historia y como tú eres y todo eso, pues acepta prepararte. También, de mano de Sergio Fernández, pues yo creo que se juntó todo y aceptó prepararme, pero claro, antes de eso, yo deposité el dinero y ya las fotos, entonces ella me dijo, Carla, mira, ya te voy a pasar con Milo, porque ya había depositado yo 2.000 euros, ¿vale? Y me vas a pasar las fotos de competición, de fuera de competición, de tu estado actual y mi estado actual, imagínate cómo podía ser. Pues he hecho una mierda, o sea, yo estaba, yo estaba degradado muscularmente. Entonces, claro, Milo, bueno, el hombre, el tío no es tonto, ¿no? Vio mis fotos de competición, mi estado... ¿Cómo te gusta a ti este deporte, para después de lo que te pasó? Claro, de hecho, él me lo dijo, porque él cuando, él me hablaba siempre de inglés. México. Me hablaba siempre de inglés y tenía que estar traduciendo y me lo dijo, dice, hombre, hay que tener muchísimo valor para después, porque él siempre te hablaba de usted. Mira que después yo lo conocí, yo ya tuve mucha relación en persona cuando él vino aquí a vivir a España, a trabajar con Vito Vez, ¿vale? Para cuando creó su firma, su marca, con Vito Vez, ¿vale? Que era Milo Salsi Signature, y él vivía aquí en Santa Pola, entonces yo tenía ya mucha relación con él, ¿vale? Cuando personalmente. Desconocía eso, yo creo que esa época tuvo que ser cuando empezó a conocer a todos los grandes culturistas aquí en España, ¿no? Que casi todo tenía que ser conocido en España, ¿no? Me imagino. Sí, sí, porque Raúl Carrasco ni lo conocía. Yo creo que Jimmy Atienza lo conoció también, tuvo que ser esa época, ¿no? Sí, y supo esa época, porque Raúl Carrasco no lo conocía en persona, Raúl Carrasco lo conoció porque Raúl ya en esa época también estaba en Vito Vez y coincidieron, y ya pues, a raíz de que yo estaba ya preparándome con Milo, pues ya lo conoció más, ¿vale? Entonces, Jimmy Atienza también lo conocí personalmente y tal. Bueno, pues, a lo que le estaba comentando, ¿eh? muchísimo valor para después de lo que ha pasado cualquier persona no vuelva a coger más una mancuerna. Tú le preguntaste al médico, ¿esto me ha salido por consumir esteroides? Vale, muy buena pregunta porque yo se la hice al médico, ¿vale? Yo a mis oncólogos se lo dije, y yo estaba muy preocupado por eso y digo, me cago en la puta que, de hecho, aquí en Sevilla, te lo digo en Sevilla, no a nivel nacional, pero en Sevilla, las malas lenguas me cuestionaron y criticaron y me dijeron que yo había pasado por eso por la farmacología. Eso va a ocurrir siempre, claro. Claro. Cuando mi madre, que no se ha metido un década en su vida, ¿vale? Al año de tener yo el cáncer lo tuvo ella. Pero es que una de mis hermanas hace un año ha tenido cáncer de pecho también y tampoco se ha metido a farmacología. Soy una familia propensa. Efectivamente, ¿vale? Entonces, aquí poco más que menos, pues la gente te critica y hasta sin conocerte porque hasta me dieron hasta por muerto. Pero es que después te voy a decir una cosa, Fernando, cuando te pasan este tipo de cosas, los que están en su día que son supuestamente amigos tuyos, te ves solo. Porque ninguno de esa gente que cuando yo tenía en gimnasio, cuando yo tenía los gimnasios y tal y cual y me iba muy bien, estaban siempre allí. Cuando te ves que te quedas sin nada porque te ha pasado lo que te ha pasado, desaparecen. Y como es, hay muchos, ¿vale? entonces, pues ya te digo que es así. Y al hilo de lo que estamos hablando de Milos, pues sí, la farmacología y tal y cual, pero que el oncólogo, el oncólogo... Exacto, dime, dime, el oncólogo. Yo le dije, bueno, a mi médico, le dije que si todo eso había sido motivado por mi deporte a lo que yo me dedicaba y tal y me dijo rotundamente que no. Que no. Me dijo, mira, sí que es verdad que se ha utilizado hormonas del crecimiento de insulina y tal ha acelerado el proceso de crecimiento de las células cancerígenas pero tú esto ya estabas predestinado para ello. ¿Vale? O sea, esto es una lotería y tú has jugado y te ha tocado. Yo realmente pues estaba tocado de la quimio, la quimio de esta rosa, ¿vale? Entonces yo decía que los títeres de FSH y de leche los tenía fatal, la hormona leutinizante y todo eso. Entonces, y me decía, bueno, pero tú como, o sea, a mí le encantaba escuchar porque decía, bueno, es que este tío no es culturista pero sabe, no va a darse por rasos con una mancuenda en la cabeza. Como yo le decía, digo, que yo no me doy por rasos con una mancuenda en la cabeza, y he tenido muchísimas charlas y tal. Entonces, me dijo eso rotundamente que no, que esto es una lotería que todo el mundo jugaba un número pero a mí me tocó y ya está y es que es así. Y yo tenía mi cosa en la cabeza de que había sido por la farmacología pero realmente, ¿no? Sí que lo aceleró pero que yo ya estaba predestinado para ello. ¿Sabes? Y luego dar el paso de irte con Milos otra vez y volver a usar, madre mía, claro, eso también, pero Milos ya sabiendo mi cuadro clínico, él me puso ya una preparación en el cual tocaba las cosas puntuales, dosis bajitas, en fin, él se centró más que nada en lo que era la nutrición y el entrenamiento. Sí que es verdad que después él me pasaba muchísima documentación y hablaba, yo hablaba con Milos todas las noches por Skype, ¿vale? O sea, yo... ¿Hablabais? ¿En inglés? Sí, exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que él, él, yo conectaba por la noche, cuando Finlandia era día, yo estaba a mi hotel a las 3 de la mañana estaba yo conectado con él, ¿vale? O le mandamos un correo y tal, y él, todo lo que a usted le haga falta, todo lo que las preguntas, entonces, él me enseñó cómo realmente hay que usar la insulina, en qué momento, las hormonas, qué cantidad de hormonas, por qué más de tantas unidades de hormonas no son efectivas, cuando la gente se mete en 10, 12 unidades, una locura, más de esto no es necesario, o sea, infinidad de cosas, aunque yo no las pusiera, no las utilizará en mi cuerpo, pero sí que es verdad las nociones y los conocimientos me los traspasó, me los transmitió. De hecho, fue gracioso porque él me lo llegó a decir, me dijo, todos los conocimientos que a lo largo de este año y si el año que viene seguimos juntos trabajando, que seguimos juntos, los pone en práctica, usted podrá ser un gran preparador en su país, hay que ser autocrítico con uno mismo y tú sabes tus limitaciones, yo sé genéticamente hasta dónde puedo llegar y más después de lo que pasé que muscularmente, o sea, el fallo mío de siempre han sido las piernas, ¿vale? Mis piernas al salir a competir salen. Y el del 80% que entren, Antonio. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que yo las podía sacar con muchísima calidad, cortada, separación, pero no hay tamaño, no había tamaño. Entonces, y después de haber pasado por lo que pasé, todavía me afectó más al tren inferior, que era lo que peor tenía, ¿vale? Bueno, pues yo las piernas las he trabajado, Fernando, de todas las maneras habidas y por haber. No hay que arrascar. Con peso, yo he llegado a hacer con mi amigo Israel de Cádiz, que le decimos cabeza chica, a mí me ha llegado a meter 250 kilos en sentadillas profundas hasta abajo, pegarme con él arriba, bueno, brutalidades, que lo único que me ha creado ha sido produciendo en lumbares y de todo. He hecho, he hecho con Raúl Carrasco hemos hecho de todo, heavy duty, bueno, ya por último, ya los sistemas que hacíamos eran respausos, balísticos, el híbrido, todo eso, ¿no? Pero ya no eran con esos kilos, pero anteriormente todo era heavy duty y eso te destroza, ¿vale? Si no tienes unas articulaciones y una masa ósea como la tenía Ronnie Coleman, que esos son elegidos con una varita. Y mira cómo ha acabado. Y mira cómo ha terminado, ¿vale? Sí, pero él consiguió su objetivo, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que Milo me lo dijo, dice, es que usted nunca va a llegar, profesionalmente hace un campeón profesional de nada. Es que usted es genética, Antonio. Claro, 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 yo, pero ya más, yo eso lo tenía asumido y la gente no se entera, Fernando, la gente no se enteramos, escúchame, si tú tienes un don y el don tuyo es jugar al tenis y lo explotas, pues resulta que serás un Rafa Nadal que eres un crack, pero eso es así, o si tienes un don para pilotar moto como Mar Marquez, lo tienes. Ahora, si tú nunca con una moto y tú lo explotas, pues nunca sabrás si tienes ese don o no. Yo con una moto, a mí me encantan las motos y yo jamás montaré en moto como Mar Marquez en la vida, pero eso es así, Fernando, bueno, pues esto es igual, esto es igual y la gente no se quiere enterar y la gente no es que te ven, es que tú te metes, es que si yo me metiera, bueno, pues venga, métete lo que yo me meto o lo que me he metido, pero ahora te voy a decir una cosa, ponte a entrenar de lunes a domingo, no salgas a la calle, no te vayas de fiesta, no sociabilices porque esto, porque esto, porque vas con los tuples, no, no salgo de, o sea, yo me dedico, yo como siempre lo he dicho a la gente, digo, vamos a ver, yo soy culturista los 365 días del año y Raúl me lo decía, me decía, gordo, si tú tuvieses la genética que hay que tener, sería un profesional de los mejores, ¿por qué? porque hace, con lo que me acabas de contar, porque hace, y además, la de años que yo estuve con Raúl me lo decía, dice, porque hacen las cosas como un puto profesional, claro, ¿sabes? igual, bueno, cuéntame una cosa que tengo curiosidad, si quieres, ¿cuánto te cobraba Milo al mes por llevarte? Milo no te cobraba al mes, Milo te cobraba por temporada, ah, por temporada, a mí Milo, cobraba 6.000 euros, tío, madre mía, ¿qué me estás diciendo, tío? bueno, pues te voy a hacer una cosa, a raíz de que yo ya estuviera ese con Milo, los chinchorros, las garrapatas que se quitaron del pie cuando yo estuve malo, cuando supieron que yo ya, que yo ya había estado, que estaba con Milo, se volvieron a pegar como sanguiguela para sacar mi información, la que no había aquí, esta es la insulina, ¿cómo utilizarla? tal cual, protocolo profesional, Milo se pone en el protocolo profesional, además, la insulina que utilizaba Milo, que te pedía que utilizara, era la que no había, una que no había aquí en España, o era muy difícil de conseguir, que es la apidra, ¿vale? eso no es una insulina ni lenta ni rápida, es una insulina que se va poco a poco, ¿vale? no tienes picos, ¿vale? entonces, la vas asomiendo poco a poco, y es una insulina, una de las mejores insulinas que hay, esa es la que aconsejaba Milo, y él, eh, tienes que ponerte, antes de entrenar, ¿eh? durante el entreno, ¿eh? y después, ¿tres veces al día? sí, y además, eh, la insulina con la hormona, y comer mucho, ¿no? bueno, sí, pero la insulina con la hormona, no se puede mezclar, no son sinérgicas, no me la indicó, para que yo me la pusiera, pero sí que de verdad, me dijo como tenía que hacerlo, sí, a mí lo tenía varias facetas, ¿vale? o bien te la ponías en ayunas, ¿vale? o antes de entrenar, con diferentes horas, a la insulina, si la usabas, y por la noche, no la sabía poner, porque por la noche, ya, eh, tu propia insulina, está generando, tu cuerpo, por otra, está generando hormona de crecimiento, ¿vale? entonces, él decía, que bueno, que el meter insulina, en la hormona, por la noche, contralistaba un poco, a la tuya, que tú, tu glándula pituitaria, segregaba, ¿vale? entonces, él siempre la ponía, eh, o en ayunas, o antes de entrenar, siempre y cuando no coincidiera, con la, con la insulina, ¿vale? pero es que no ponía más de seis unidades, es que seis unidades, ya es bastante, que no ponía más, es que más de seis unidades, Milo nunca la aconsejaba, porque es que no, que no, chavales, están muy equivocados, pero están muy equivocados, porque las redes sociales, hay que saber, eh, interpretarlas, y utilizarlas, no de manera, va, iba, iba a la pepa, ¿vale? ¿qué haces descalzo, tío? ¿qué haces descalzo entrenando? porque han visto a cuatro profesionales, veo mucha gente, han visto a Chris Burr, entrenando descalzo, que no se dan cuenta, de que eso lo hacen, para, para marketing, para el vídeo, para, es que es igual, que si yo te cojo una mancuenda, para un vídeo, el próximo día, cuando hagamos el vídeo, una mancuenda de 50 kilos, yo pasé, dice, este hace, este hace 10 con 50 kilos, no, pero es que es absurdo, pero es que, pero es que, yo no te voy a grabar el vídeo, con eso, yo te voy a grabar el vídeo real, con el peso que muevo, ¿cuál? para hacer este sistema de entrenamiento, porque si, por ejemplo, si te va a Hannity Rambo, el sistema, el FC7 de Hannity Rambo, y ves a ayer y me buen día, los pesos que manejar, con ese sistema, no es un peso, muy elevado, porque es que no podrías terminarlo, ¿vale? si ves a toda la gente, que prepara milos, grandes, que son moles, y mira el peso que manejan, al final, la preparación con milos, competiste, que, que, como lo hiciste, cuéntame, al final, al final, me preparé con él, que salgo con un amigo mío, que, en el, puso un comentario, muy bonito, que, y ponía, este tío, tiene dos cojones, porque, por esto, por esto, y por esto, y aquí está, y esa foto, es del campato de España, del 2012, ¿vale? que, este es preparado de milos, exacto, y, no, el campato de España, hay que lo que quedó, que de quinto, si, hay que, y se, quedé entre los cinco primeros, ¿vale? Pero bueno, que yo ya, yo no quería, volver a competir, para ganar nada, Fernando, para probar, exacto, como mucha gente decía, este se cree, que porque la llave para milos, va a ser campeón de España, va a ser campeón del mundo, no hijo, no, yo no voy por ahí, yo voy por esta, por tener conocimientos, para mí, y para superarme, por lo que había pasado, para ver si podía ser, la misma persona que fui, por eso fue, el tratar yo con milos, y el volver a competir, porque de hecho, no he vuelto a competir. Proba, hoy en día, lo que se vende, cómo, se puede detectar, si un fármaco, es bueno, o no, hay maneras, tú tienes maneras, de detectar una ampolla, si es buena o no, a simple vista, visualmente no, es imposible, ¿no? Lo tienes que analizar, o sea, digamos que, ahora la cosa que va, por oída, este tío te vende las cosas bien, esto mal, aquí te voy a decir una cosa, Fernando, aquí todo lo que vende, el fármaco, es lo mejor, no, lo mío es lo mejor, lo mío es lo mejor, es lo que vas a escuchar, y no, y eso es falso, eso es falso, lo tuyo es lo mejor, vale, pues vamos a analizarlo, lo tuyo es lo mejor, venga, vamos a gastarnos, 60, 70, 80, 90 euros, 100 que cuesta una analítica, de un producto, y si es bueno, lo pago yo, y si no vale para nada, lo vas a pagar tú, es que o sea, vamos a ver, todas las hormonas, todas, no pueden perder la cadena de frío, o sea, cuando te llega una hormona, no, esto no hace falta el frío, como que no, todas, si no, porque cuando vas, porque cuando vas al hospital, a la farmacia, al hospital, están en las neveras metidas, todas las hormonas, porque yo he ido con personas, que tienen problemas, que tienen un, 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 un medicado, a la hormona de crecimiento, vale, yo tenía una amiga, que tenía una chica, que tenía de por vida ya, diagnosticado, la hormona de crecimiento, en, en su caso, era la omitrope, vale, que trae cinco viales, de 36 unidades de cada una, vale, bueno, de, de eso, de eso, hay material para hablar porque sabes que se han cometido fraudes con esa historia bastante familias que tienen alguien en la familia que utiliza hormonas arregladas y que luego la ha vendido a culturistas el mundo de los fármacos a mi Antonio sobre todo en el culturismo me fascina a ti